Hola, soy el profe Andalón y si estás estudiando cálculo diferencial, este video es para ti. Porque te voy a explicar cómo con ayuda de una graficadora, en este caso ClassPad 2, cómo puedas comprobar tus derivadas, derivadas sucesivas, derivadas con ciertos valores en específico o calcular los puntos críticos que son necesarios para obtener el valor del punto máximo y mínimo de una función. Entonces, tomando una graficadora, en este caso yo tengo mi ClassPad 2 o también se le llama FXCP 400. En la parte donde se realizan operaciones generales, que aquí es en principal, hay que buscar la función para derivar. En este caso se encuentra en la parte de teclado o keyboard y se muestran muchas funciones. Al presionar mate 2, pues acá se encuentra el símbolo para derivar funciones. Donde hay que recordar que se tiene el diferencial de la función que ahorita vamos a escribir, entre el diferencial con respecto a la variable que se deriva, que por lo general es X. Así que aquí la presionamos y vamos a derivar una función, por ejemplo, una constante. Y recordando las reglas, pues se sabe que este resultado es igual a 0. Y así podemos derivar cualquier otra función. Vuelvo a presionar a la función de derivar con respecto a X y voy a empezar a escribir la función X al cuadrado más X. Antes de presionar ejecutar voy a quitar este teclado, o más bien dicho todas estas funciones. Y ahora sí presiono ejecutar y me da su resultado que es 2X más 1. Y por ejemplo, ahora para derivar a la función 5AX más 8X al cubo entre B, como se observan existen otras variables, pero siempre que se especifique que se está derivando con respecto a X, pues las otras variables se consideran constantes. Así que vuelvo a presionar teclado, presiono la derivada con respecto a X y se escribe la función 5. Necesito la variable A, así que me voy en la parte de menú donde dice var o variable, selecciono A y presiono que está multiplicada por X. Lo presiono más, necesito una fracción, me voy a mate 1, presiono fracción, 8X que se eleva al cubo. Y en la parte del denominador vuelvo a las variables y selecciono B, cierro el teclado y presiono ejecutar. Y se observa que el resultado me ordena primero el término que tiene la variable X al cuadrado y después el término independiente. Otra función que es muy importante en cálculo es derivar de forma sucesiva a una función. Así que volvemos a presionar teclado y en la parte de mate 2 al lado derecho del botón o función de derivar de forma simple, pues tenemos la derivada sucesiva, tiene varios cuadritos. El que parece exponente vamos a derivar dos veces a la función con respecto a X. Dentro del paréntesis se escribe la función, en este caso voy a elegir X al cubo más 6X al cuadrado menos 15X. Voy a quitar el teclado para tener más espacio y de esta forma es como se obtiene la segunda derivada de la función. Aprovechando que tengo esta función cúbica, la copio. Y otra función muy útil en cálculo diferencial es obtener los puntos críticos que me determinan donde se encuentra el punto máximo o mínimo de una función. Y para esto hay que resolver la primera derivada igualada a 0. Así que en esta graficadora vamos en la parte del menú donde dice mate 3, presionamos solve, que realmente resuelve cualquier tipo de ecuación, en este caso nos interesa la primera derivada. Con respecto a X de la función vamos a utilizar la misma cúbica que se tenía hace rato. Y para ser más específicos se debe de pedir resolver la primera derivada cuando está igual a 0. Es decir que su pendiente pues corresponde a una recta paralela al eje X. Sin embargo cuando se resuelve una ecuación por lo general se iguala a 0 y no hay necesidad. Así que simplemente cierro el paréntesis y cierro el teclado y presiono ejecutar. Y así es sencillo se obtienen los puntos críticos para esta función. Y de esta forma con estas funciones puedes obtener la primera derivada con respecto a una variable o derivadas sucesivas. Y combinándola con el botón de solve pues puedes encontrar los valores de los puntos críticos.